El tramo norte del viejo proyecto conocido como la Avenida Longitudinal de Occidente resucitó. La iniciativa, que se concibió hace 60 años, se creía sepultada luego de que la administración de Claudia López la descartó en el Plan de Ordenamiento Territorial que aprobó por decreto. La razón eran los inmensos retos ambientales que representaba la obra al atravesar dos humedales, Juan Amarillo y La Conejera, y prácticamente partir en dos la Reserva Thomas Van der Hammen. Sin embargo, el alcalde Carlos Fernando Galán, sin importar el costo político, decidió revivir la Ló Norte al incluirla en su Plan de Desarrollo. Al final, luego de varias negociaciones políticas, entre ellas la de desistir de su idea de un impuesto al alumbrado público, convenció al Consejo de Bogotá, que en plenaria aprobó la iniciativa. La Ló Norte hace parte de una gran avenida de ocho carriles para crear un corredor que conectará al extremo sur de la ciudad con el extremo norte, pero por el borde occidental. La estructuración se dividió en tres tramos. El sur, de 24 kilómetros, entre el río Bogotá y la avenida Villavicencio. El tramo centro, de 6 kilómetros, entre la calle 13 y la calle 80. Y el de la polémica, el norte, de 20 kilómetros, entre la calle 80 y la autopista, más allá de la calle 235. Los dos primeros tramos al Cuentagotas van avanzando. Sin embargo, el norte siempre tuvo reparos. Ahora Galán apostó por revivir la construcción y, de momento, gana la primera mano. Tomamos la decisión de priorizar el desarrollo de la Ló Norte, un proyecto de infraestructura fundamental para la movilidad de Bogotá, que se ha debido construir hace varios años. Sabíamos, sin embargo, que garantizar la Ló Norte tendría un alto costo y decidimos asumirlo. Lo que viene será más complejo, pues es claro que no basta con que la iniciativa quede en la hoja de ruta de esta Administración. Tendrá que tramitar una modificación al Plan de Ordenamiento Territorial para hacerla realidad. ¿Lo logrará? Si quieres saber más sobre este tema, lo invitamos a visitar la sección Bogotá en www.elespectador.com y no olvides suscribirte a todas las redes sociales de El Espectador.